Y te dice para vos, Miguel Terraza, de tus amigos, el nuevo milenio Creo que soy loco, que perdí el sentido, por tus fantasías, cosas de mi olvido Nunca he comprendido que te hayas ido, rompió mi corazón, estoy muy dolorido Oigo las palabras que nunca nos dijimos, vivo de ilusiones, cosas sin sentir Recuerdos encuentro que jamás tuvimos, veo aquellas cartas que nunca escribimos Historias, historias, lo que hemos vivido, vos por tu lado, yo por el mío, yo por el mío Historias, historias, lo que hemos vivido, vos por tu lado, yo por el mío, yo por el mío No podemos estar juntos, así lo decidimos El sol a voz un día me decía Que nunca si pudiera, soñando seguiría Pero toca a mi lado, tu cama está vacía Historias, historias, lo que hemos vivido Vos por tu lado, yo por el mío, yo por el mío Historias, historias, lo que hemos vivido Vos por tu lado, yo por el mío, yo por el mío Historias, historias, lo que hemos vivido Vos por tu lado, yo por el mío, yo por el mío Historias, historias, lo que hemos vivido Vos por tu lado, yo por el mío, yo por el mío Y para todas las bandas, nuevamente Necesito hablar solamente un momento Y hablar así nuestros sentimientos Mi necesidad, eres tú y nadie más Me quisiera expresar la verdad La luz de mi vida eres tú Mis sueños, mi noche de ilusión Es hacer mi mente, mi besed, mi corazón La luz de mi vida eres tú Toda la ternura vive en ti Cuando estoy contigo soy el hombre más feliz Necesito hablar solamente un momento Que hablar así nuestros sentimientos Mi necesidad, eres tú y nadie más Me quisiera expresar la verdad La luz de mi vida eres tú Mis sueños, mis noches de ilusión Te estás en mi mente, vives en mi corazón La luz de mi vida eres tú Toda la ternura vive en ti Cuando estoy contigo soy el hombre más feliz Cuando estoy contigo soy el hombre más feliz La luz de mi vida eres tú Mis sueños, mis noches de ilusión Te estás en mi mente, vives en mi corazón La luz de mi vida eres tú Toda la ternura vive en ti Cuando estoy contigo soy el hombre más feliz Música No creas que yo voy a reaccionar No creas que yo voy a reaccionar Que de ti nunca esperé Una mentira, un engaño, una traición Me siento aquí en mi pecho Siento aquí en mi pecho llorando Me duele verte así en brazos de él Pero no es que yo sea un cobarde Si la espalda te doy Me voy porque soy hombre de verdad El hombre cuando es bien hombre El hombre cuando es bien hombre Sabe ganar y perder Sabe que llorar no es malo cuando se ama El hombre cuando es bien hombre Sabe ganar y perder Hoy te he perdido Hoy lloraré Hoy lloraré Por tu traición Música No creas que yo voy a reaccionar Al verte con tu amante Al verte con tu amante sin querer Te juro y te confieso Que de ti nunca esperé Una mentira, un engaño, una traición Hoy siento aquí en mi pecho un gran dolor Me duele verte así en brazos de él Pero no es que yo sea un cobarde Si la espalda te doy Me voy porque soy hombre de verdad El hombre cuando es bien hombre Sabe ganar y perder Sabe que llorar no es malo cuando se ama El hombre cuando es bien hombre Sabe ganar y perder Hoy te he perdido Hoy lloraré por tu traición El hombre cuando es bien hombre Sabe ganar y perder Sabe que llorar no es malo cuando se ama El hombre cuando es bien hombre Sabe ganar y perder Hoy te he perdido Y lloraré por tu traición Hoy te he perdido Y lloraré Por tu traición Y una vez más con mucho cariño Para las buscadas, las pecadoras y todos los seguidores De los chicos pies Música En palabras simples y comunes yo te extraño Música Música El lenguaje terrenal mi vida eres tú Música En total simplicidad sería yo te amo Música Y en un trozo de poesía tú serás mi luz, mi pie Música 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 Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Música Para mi debilidad la única eres tú Música Al final tan solo sé que siempre te he esperado Música Y que llegas a mi vida y tú me das la luz del bien Música Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad Música La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Música Y tus ojos que son mi paz Música Música Si la vida me permite al lado tuyo Música Música Crecerán mis ilusiones no lo dudo Música Música Si la vida me perdiera en un instante Música Que me llene de ti Música Para amar después de amarte vida Música No tengas miedos ni dudas Música Que tú serás mi mujer Música Música Mira mi pecho Música Lo dejo abierto Música Para que vivas en él Música 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 Mira mi pecho Música Lo dejo abierto Música Para que vivas en él Música Música Me duele en el alma decirte que me voy Pero te quiero corriente Me quilla Adiós, hoy me despido de este mundo Con un dolor grande y profundo Quiero decir de ti Me voy, de donde nadie más regresa Con infinita tristeza, quiero decírtelo Quiero un adiós pero sin rosas Aunque estas sean muy hermosas Pues no la puedo comparar Con esa rosa que en mi vida ha sido Mi última mirada será de ti Mi último suspiro será solo por ti Aquí en la tierra nuestra historia terminó Pero en el cielo no Mi última mirada me la dedico a ti Mi último suspiro será solo por ti Aquí en la tierra nuestra historia terminó Pero en el cielo no Lo que quería para mí Dios no ha querido que sea así Y yo te pido por favor Llévame siempre en tu mente y corazón Mi última mirada me la dedico a ti Mi último suspiro será solo por ti Aquí en la tierra nuestra historia terminó Pero en el cielo no Pero en el cielo no Mi última mirada me la dedico a ti Mi último suspiro será solo por ti Aquí en el cielo no Aquí en la tierra nuestra historia terminó Pero en el cielo no Pero en el cielo no No, 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 no Pero en el cielo no Pero el cielo no Esta vez ya no dejaré escapar de como ayer Cuando yo intenté abrazarte Se me fue la oportunidad de besarte Solo por ti mi vez Esta vez dejaré volar mis ansias sin temor Tu presencia me produce el calor Que provoca la sed de amarte De tocarte para conquistarte Pero esta vez en tus ojos veo que me amas Y tus labios me reclaman lo que no debía hacer Solo esta vez Esta vez ya no dejaré escapar de como ayer Cuando yo intenté abrazarte Se me fue la oportunidad de besarte Solo por ti mi vez Esta vez dejaré volar mis ansias sin temor Tu presencia me produce el calor Que provoca la sed de amarte De tocarte para conquistarte Pero esta vez en tus ojos sin temor Pero esta vez voy a verte todas Mis caricias Tu mirada, mi sonrisa Ese gesto de placer Pero esta vez en tus ojos veo Que me amas Y tus labios me reclaman Lo que no debía hacer Solo esta vez Solo esta vez Solo esta vez Robar tu corazón Robar tu corazón Me mata las ganas Me mata las ganas Me mata las ganas Y hace que te olvides, que amores pasados, y sientas conmigo, que nunca está mal todo. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasías, déjame intentar, déjame intentar. Déjame poder, así es realidad, mi máximo sueño, mi máximo sueño. Déjame saber, que le tengo tu amor, y que es para siempre, y que es para siempre. Y hace que te olvides, que amores pasados, y sientas conmigo, que nunca está mal todo. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasías, déjame intentar, déjame intentar. ¡Gracias! 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 Hola Natalia, ¿cómo estás? Llevo el momento de hablar Deja de comerte los locos y escúchame de verdad Aunque yo estoy en preescolar y vos estés en el jardín Hay algo que yo te quiero decir Quiero tenerte junto a mí, quedas dudándose a escondidas Mientras la señora nos vea, te haré el amor en el arenero del jardín Te besaré, como nadie te ha besado hasta aquí Vamos a hablar con mis papás, vamos a hablar con tus papás Ellos nos tienen que apoyar, si nos queremos casar Y si nos dicen que no, no tal vez se manejan En mi principio menos, ambos podemos escapar Pero el problema comenzó, después de la prueba de amor A cada rato vomitaba y con frecuencia se mareaba Su cuerpo comenzó a cambiar, y en unos meses se engordó Y pensamos que era el sexo de Manol Y una mañana en el jardín, ella gritaba de dolor Mientras la señora tendía, yo caminaba por el gol Fumando inquieto y sin saber, te pasaría en el salón Y de golpe escucho un llanto sin la puerta que se abrió Te sumarán, te felicito a Juan Manuel Te saludaban las maestras, y yo que nada no podía entender Cuando recordé, esa mañana en que en la arena la amé No, 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 no Vamos a hablar con tus papás Vamos a hablar con tus papás Ellos nos tienen que apoyar, si nos queremos casar Y si nos dicen que no, no tal vez que manejar En mi principio menos, ya nos podemos escapar Vamos dos veces a otro lugar, para volver a empezar Rendiré libre de escolar, y me volví a trabajar Nos cuidarás del bebé, te cambiarás el bañar Y le darás de mamar, y poco a poco aprenderás El oficio de ser mamar No, 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 no Gozar fue el rimo de rupo cereza Me preguntan a mí, si la sigo queriendo Respondí, tengo un odio, pero me muero por ella Hoy si estamos juntitos, mañana no separados Separados y unidos, seguimos andando con peleas y besos Sé muy bien que la amo, nos amamos los dos Y los dos peleados, yo salgo y me marcho Y me vuelve a llamar Con peleas y besos, se vive un momento De sueño y ternura Somos dos que se aman, la misma cama Provoca locura, provoca locura Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo Este amor tan profundo, pero si ella me falta Mi mundo sin ella, vacío estará Para todas las parejas con peleas y besos Al estilo de grupo cereza Me preguntan a mí, si la sigo queriendo Respondí, tengo un odio, pero me muero por ella Hoy si estamos juntitos, mañana no separados Separados y unidos, seguimos andando con peleas y besos Sé muy bien que la amo, nos amamos los dos Y los dos peleados, yo salgo y me marcho Y me vuelve a llamar Con peleas y besos, se vive un momento De sueño y ternura Somos dos que se aman, la misma cama Provoca locura Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo Este amor tan profundo Pero si ella me falta, mi mundo sin ella Vacío estará Con peleas y besos, se vive un momento De sueño y ternura Somos dos que se aman Guiñez DJ Yo creí que habías nacido solo para mí Me caí en besos y trampas por creer en ti Por creer en tus promesas, por creer en tu amistad Sin pensar que era un capricho y nada más Pero hoy me he prometido solo por mi bien Arrancarte de mi vida para no volver A creer en tus promesas, a engañar mi corazón Y a confiarle a cualquiera, mi amor El año que viene, un día como ese y a la misma hora Serás un recuerdo, mi triste pasado Serás una historia Yo voy a arrancarte de mis pensamientos De todas mis cosas Quemaré tus cartas, tiraré tu foto Y todas tus limosas Y te juro me ha costado esta decisión Pero tengo que olvidarte por bien de los dos Y si tienes que alejarte No encontrarás tu nuevo amor Solo espero que él te quiera como yo Y esta lágrima que nace en mi corazón No te hará sentir culpable de lo que pasó Contarás con una hazaña Que te quise de verdad Pero juro que te voy a olvidar El año que viene, un día como ese y a la misma hora Serás un recuerdo, mi triste pasado Serás una historia Yo voy a arrancarte de mi pensamiento De todas mis cosas Quemaré tus cartas, tiraré tu foto Y todas tus limosnas El año que viene, un día como ese y a la misma hora Serás un recuerdo, mi triste pasado Serás una historia Yo voy a arrancarte de mi pensamiento De todas mis cosas Quemaré tus cartas, tiraré tu foto Y todas tus limosnas El año que viene, un día como este Y a la misma hora Lo voy a hacer contigo Sobre una estrella Como lo soñaste Lo voy a hacer contigo Tantas veces Hasta terminarte Deja que soy yo el que comience Te voy a descubrir Te voy a descubrir Muy lentamente Y déjame subir Sobre tu cuerpo Que te demostraré Lo que yo siento Te dejaré saber Que buen amante soy Todas dicen que soy el mejor Lo voy a hacer contigo Sobre una estrella Como lo soñaste Lo voy a hacer contigo Por tantas meses Hasta terminarte Lo voy a hacer contigo Volaremos juntos Yo te lo prometo Y voy a hacer feliz Como princesa en un cuento Deja que soy yo el que se muera Te voy a hacer gozada A mi manera Y déjame soñar Tanto esperado Para apretar tus besos Con mis manos Te voy a hacer saber Que buen amante soy Todas dicen que soy el mejor Lo voy a hacer contigo Sobre una estrella Como lo soñaste Lo voy a hacer contigo Por tantas meses Hasta terminarte Lo voy a hacer contigo Volaremos juntos Yo te lo prometo Y voy a hacer feliz Como princesa en un cuento Lo voy a hacer contigo Sobre una estrella Como lo soñaste Lo voy a hacer contigo Por tantas meses Hasta terminarte Lo voy a hacer contigo Volaremos juntos Yo te lo prometo Y voy a hacer feliz Como princesa en un cuento No le digas que en la cama Es mejor Que nunca sentiste Lo que sientes hoy No le digas Que aprendiste a terminar Que solo con él Llegas al final No le digas Que en la cama Es mejor Que nunca sentiste Lo que sientes hoy No le digas Que aprendiste a terminar Que solo con él Llegas al final El tiempo que estuviste conmigo Fue bueno Como amante y marido No le mientas más No le mientas más Se tiene que saber Que nos revolcábamos en el amor La noche entera Y te gustaba Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras Al pasar la luna Y esperar el sol Tanto nos mojamos De transpiración No le mientas más No le mientas más Conmigo te gustó Y te gustaba como lo hacía yo Que nos revolcábamos en el amor La noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras Que nos revolcábamos en el amor La noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras Al pasar la luna Y esperar el sol Tanto nos mojamos De transpiración No le mientas más No le mientas más Conmigo te gustó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si tú crees que el no hablar me te hará olvidar Aquel beso que enudeció tu boca Te equivocas, te equivocas Si piensas que tal vez me lastima que me niegues tu amor No te afligas, no juego esta partida Con las reglas puestas a tu medida Solo busco tenerte como amiga Te equivocas, te equivocas Me tomas y me dejas Te acercas y te alejas de mi Me miras y te escondes Te hablo y no respondes Que quieres tu de mi Ya deja de dar vueltas Olvida tu temor y ve de mi No pierdas mas el tiempo Que ahora es el momento Ya no puedo estar sin ti Si piensas que tal vez Me lastima que me niegues tu amor No te afligas, no juego esta partida Con las reglas puestas a tu medida Yo no busco tenerte como amiga Te equivocas, te equivocas Me tomas y me dejas Te acercas y te alejas de mi Me miras y te escondes Me miras y te escondes Te hablo y no respondes Que quieres tu de mi Ya deja de dar vueltas Olvida tu temor y ven a mi No pierdas mas el tiempo Que ahora es el momento Ya no puedo estar sin ti Música Tengo ganas de un rato contigo Ganas de no ser ya tu amigo Que se junta en tu boca En mi boca Que se pegue en tu cuerpo Y el mío Tengo ganas de un rato contigo Tengo ganas de no ser ya tu amigo Que se junta en tu boca En mi boca Que se pegue en tu cuerpo Y el mío Tengo ganas de no ser ya tu amigo Tengo ganas de no ser ya tu amigo No como al hombre que te dice consejos Al que le cuentas las cosas que guardas Al que le amas como a tu espejo Tengo ganas, muchas ganas De ser parte de tu noche Tengo ganas de un momento Y que tu cuerpo sea de noche Que seas mía y haya nadie Y una ropa que te cubra Que transpire bien tu cuerpo Como loca Tengo ganas, muchas ganas De tratarte a lo salvaje De volar Imaginando de viajar Sin equipar A la luna a las estrellas Tiro tú a donde quieras Tengo ganas Muchas ganas Para todas las FM con cariño Y el mío Tengo ganas Que me mires distinto No como al hombre que te dice consejos Al que le cuentas Al que le cuentas las cosas que guardas Al que le hagas como a tu espejo Tengo ganas, muchas ganas De ser parte de tu noche Tengo ganas de un momento Y que tu cuerpo sea de noche Que seas mía y haya nadie Y una ropa que te cubra Que transpire bien tu cuerpo Como loca Tengo ganas, muchas ganas De tratarte a lo salvaje De volar Imaginando de viajar Sin equipar A la luna a las estrellas Y yo tú a donde quieras Tengo ganas Muchas ganas Y yo tú a donde quieras Y yo tú a donde quieras Me calla de temblar Y acércate un poquito más No te voy a lastimar Prometo ser tierno y moraz Mis labios empiezan ya A los tuyos buscar Dentro de esa oscuridad Nuestros cuerpos se unen sin más Entrégate toda Disfruta el momento Que nada es eterno Solo el sentimiento de amar Araña mi espalda Descarga mi pecho Muerde en mis labios Convírtete ahora En dama y señora De todo mi cuerpo Música Música Hay muchas de mis brazos Siempre correr por tus velas La cascada de emociones Que hacen la tira prisa en nuestros corazones Quiero detener el tiempo Conocemos nuestro momento Sube la temperatura Que no acabe nunca esta tierna aventura Entrégate toda Disfruta el momento Que nada es eterno Solo el sentimiento de amar Araña mi espalda Descarra mi pecho Muerde mis labios Convírtete ahora En dama y señora De todo mi pueblo Música 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 Cuando nos miramos Lucemente a los ojos Sin palabras es mejor Cuando abra el corazón El idioma del amor Cuando nos amamos El mundo es de los dos Y no quiero nada más Que el amor que tú me das No me falte jamás Todo tiene otro sentido Desde que te conocí Darme igual la vida A tu lado soy feliz No y no No voy a dejar de quererte nunca Porque te amo No, no voy a dejar que no se pare nunca Nada ni nadie No, no voy a dejar de cuidarte nunca Ahora y siempre Y aunque pase el tiempo nada cambiará Lo que mis pechos sienten nunca morirán Porque es verdadero amor Cuando nos amamos El mundo es de los dos Y no quiero nada más Y no quiero nada más Que el amor que tú me das No me falte jamás Todo tiene otro sentido Desde que te conocí Nadie igual había vivido A tu lado soy feliz No y no No voy a dejar de quererte nunca Porque te amo No, no voy a dejar que no se pare nunca Nada ni nadie No, no voy a dejar de cuidarte nunca Ahora y siempre Y aunque pase el tiempo nada cambiará Lo que mis pechos sienten nunca morirán Porque es verdadero amor Porque es verdadero amor Porque es verdadero amor Porque es verdadero amor Hoy desperté pensando en ti mi amor Y recordando lo que anoche pasamos Cuando estabas a mi lado Y en tu jardín me temblaba el llano Cuando tus labios se juntaron con los míos Sentía tu calor Mientras se alejaba el frío Siento que muero Cuando tú no estás a mi lado La noche son fría Siento que muero Cuando tú no estás a mi lado La noche son fría Hoy quiero estar junto a ti Hoy desperté pensando en ti mi amor Recordando lo que anoche pasamos Recordando lo que anoche pasamos Cuando estabas a mi lado Y en tu jardín me temblaba el llano Y cuando tus labios se juntaron con los míos Sentía tu calor Mientras se alejaba el frío Siento que muero Siento que muero Cuando tú no estás a mi lado La noche son fría Siento que muero Cuando tú no estás a mi lado La noche son fría Hoy quiero estar junto a ti Y para todas las familias De los chicos 10 Una feliz navidad Y año nuevo Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Mirarme otra vez en tus ojos Quedarme contigo Hundirme en tu ser Amanecer Siendo el sol De tus valles Y amanecer Y amanecer Junto a ti Amanecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Sembrarte tierra prometida Y que un soplo de vida te haga florecer Amanecer 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 Dando gracias Gracias al cielo Y anochecer Junto a ti Anochecer Quiero, 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 quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Y que te enamore de mí más que ayer, y amanecer enredado en tu tallar. Y amanecer junto a ti, amanecer, amanecer, siendo el sol de tus valles. Y amanecer junto a ti, amanecer. Nadie me comprende, lo que tengo aquí, es que estoy prendido ya de mi amor por ti. Nadie me comprende, lo que tengo aquí, es que estoy prendido ya de mi amor por ti. Por las noches, quiero despertar y abrazarte en mi soledad. Es un sentimiento, que de momento, me muestra feliz. Bajo las estrellas, de mi soledad, no puedo calmar en mí esta sensación. Por las noches, quiero despertar y abrazarte en mi soledad. Es un sentimiento, que llevo dentro, muy dentro de mí. Por las noches, quiero despertar y abrazarte en mi soledad. Ay, es un sentimiento, que llevo dentro, muy dentro de mí. Por las noches, quiero despertar y abrazarte en mi soledad. Ay, es un sentimiento, que llevo dentro, muy dentro de mí. Ay, es un sentimiento, que llevo dentro, muy dentro de mí. Yo que no tengo nada, te quiero con el alma, te quiero con el alma. El que lo tiene todo, que vive de otro modo, no le interesa en negar. Por el que no humillas tanto, paseándote del brazo, si sabes que te quiero. De celos yo me muero, porque necesito dinero, solo por el dinero. Pero mi amor, vale más, vale más, vale más, a pesar de mi pobreza. Pero mi amor, vale más, vale más, a pesar de su riqueza. Porque yo te quiero, te quiero con el alma. Yo que no tengo nada, te quiero con el alma, te quiero con el alma. El que lo tiene todo, que vive de otro modo, no le interesa en negar. Por el que no humillas tanto, paseándote del brazo, si sabes que te quiero. De celos yo me muero, porque necesito dinero, solo por el dinero. Pero mi amor, vale más, vale más, a pesar de mi pobreza. Pero mi amor, vale más, vale más, a pesar de su riqueza. Porque yo te quiero, te quiero con el alma.